Hola, hola, les saluda Guatita y hoy vamos a compartir un diseño de que estamos a cuerda del tema de San Patricks. Entonces vamos a empezar con nuestros materiales. Aquí tenemos un amarillo 260, dos verdes Key Lime 260 y aquí tenemos nuestro color naranja 260, una diadema y un cortador. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a agarrar nuestro amarillo, lo vamos a inflar. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarle cinco dedos. Lo vamos a amarrar. Vamos a hacer, este es un diseño diferente, vamos a agarrar dos burbujitas de size dos dedos. Aquí se ve una y vamos a hacer otra del mismo país. Aquí quedó. Entonces vamos a agarrar nuestro nudo. Lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar por el medio. Aquí va. Lo vamos a amarrar. Lo dejamos otra vez en el medio. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer unos cuatro más de dos. Aquí tenemos una burbujita de dos. Aquí va otra. Vamos a llegar hasta seis. Aquí va. Aquí se ve otra. Aquí. Aquí lo vamos a salir acá. Y acá lo acomodamos. Ahora sí va a ser nuestro último. Aquí lo amarramos. Acá. Parece una flor, pero son dos burbulitas. Aquí quedó nuestro resultado final. Ahora sí lo vamos a cortar. Con nuestro cortador. Aquí va. Le vamos a dejar salir un poco de aire. Y lo vamos a tomar. Aquí le hacemos rapidito esto. Para que no se nos vaya el aire. O se nos descomponga nuestro globo. Lo vamos a poner a un lado. Vamos a agarrar nuestro color naranja. Este va a ser nuestro corazón del medio. Aquí lo vamos a entrar. Unos tres dedos. Cuatro. Y lo vamos a amarrar. Vamos a amarrar la guardia. Ya vamos a limpiar. La comienza. Venme. Ya tenemos. Entonces lo vamos a agarrar bien. Vamos a hacer. Vamos a hacer la luz. Una. Vamos a hacer la luz. Vamos a hacer la tierra. Y vamos a enfriar nuestro color verde 260. Key lime o verde limón. Aquí va. Le vamos a dejar tres dedos o cuatro dedos. Aquí le vamos a dar aire. La amarramos. Y esta vez la vamos a amarrar adentro de nuestro corazón. Entonces aquí agarramos nuestro nudo. Y ya la vamos a pasar. La tomamos en nuestro globo. Vamos a ir así. La amarramos también. Acá lo ponemos a amarrarnos. Y vamos a hacer nuestro corazón. Y lo vamos a formar. Aquí van. Tenemos dos corazones. Y vamos a agarrar nuestro color tercero. Key lime verde. La vamos a inflar. Y vamos a hacer el mismo proceso que los otros dos corazones. Aquí lo tenemos. Cuatro dedos. Sin inflar. La vamos a amarrar. Aquí lo tenemos. Ya tenemos un papel verde. Aquí vamos a meter nuestro verde. Key lime. La amarramos. Acá. En el amarillo y en el demás. Vamos a hacer el otro. Parte de acá. También lo vamos a amarrar. Y aquí. Aquí. Vamos a agarrar. Aquí vamos. Vamos a agarrar. Y lo vamos a poner. Así ya no nos quedan nuestros restos. Abajo de nuestro color amarillo. Vamos a ponerlo a un lado. Y aquí tenemos. Vamos a formar un corazón con nuestro verde. Aquí vamos a formar. Y con nuestros corazones que tenemos el día de hoy con mucho, mucho amor para el día de San Pappets. Y aquí lo amarramos. A ver si sigue la siguiente parte. Vamos a necesitar nuestros restos. Aquí va. Cuando sale una bolita, no se preocupen. La pueden cortar. Y aquí lo tenemos. Y la vamos a cortar. Aquí lo tenemos al lado. La amarramos. Con el amarillo. Y aquí. La vamos a amarrar con nuestro diadema. Ahora sí. Tenemos nuestro diseño. Para el día de hoy. Y la amarramos. Una de las demás. Una segunda vez. Ahí va. Con nuestros corazones. Y bueno. Ahora sí es el momento de ver cómo queda. ¡Tarán! Espero que les haya gustado hoy nuestro diseño de San Patricks. Se despide. Botita. ¡Bye! ¡Bye!